Para mis hermanos, Millo Soler y Paul Soler, que Dios lo bendiga. Buscando siempre caminos inciertos me toca vivir, me desperté de aquel bonito sueño y me siento morir, me he dado cuenta que no estás conmigo, esa es mi pesadilla. Siempre soñé con tenerte a mi lado y amarte también, mira mis ojos como están llorando que fuiste mujer, y se adueñó de mí esa pesadilla que tanto temía. Hoy voy vagando, buscando tu olvido mujer, y es imposible sacar de mi mente el ayer. Llevo en mis venas, tu sangre y la quiero sacar, para olvidarte, quizá me tenga que marchar. Llevaré en mis venas, tu sangre mujer, guardaré tus recuerdos también, yo no puedo olvidarte. Y tal vez, soñaré que te pude olvidar, que en mis venas tu sangre no está, y tú vas a llorar. Llevaré, yo llevaré, yo llevaré, en mi alma tu pasión, soñaré, yo soñaré, ser feliz con otro amor. Buscaré, yo buscaré, en tu olvido mi razón, pero siempre cantaré, y estarás en mi canción. Buscaré, yo buscaré, yo buscaré, y estarás en mi canción. Buscaré, yo buscaré, yo buscaré. Yo no te olvido, vives en mi mente, siempre estás allí Hoy casi muerto y presiento que pronto volverás a mí A condolerte y hacerme creer que nunca te alejaste En tu conciencia mi dolor da vuelta, tú lo puedes ver Por tus caminos has visto mi llanto y yo no sé por qué Daría mi vida para que tú nunca te sientas culpable Sigue soñando, yo vuelo y me vas a olvidar Y yo no he muerto, de mi alma te voy a sacar Si alguien pregunta, dile que sonriendo me fui Que fuiste mía, que solo eso me hacía vivir Llevaré esos lindos recuerdos de ti Porque aunque tú me hiciste sufrir, también fuiste mi vida Soñaré que arranque de mi piel tu pasión Y que solo por ley del amor fue mi gran pesadilla Llevaré yo llevaré yo llevaré en mi alma tu pasión Soñaré yo soñaré ser feliz con otro amor Buscaré yo buscaré en tu olvido mi razón Pero siempre cantaré y estarás en mi canción Llevaré yo llevaré Llevaré yo llevaré Buscaré yo buscaré Te amaré yo te amaré Llevaré yo llevaré en mi alma tu pasión Llevaré yo llevaré Llevaré yo llevaré Llevaré yo llevaré Gracias por ver el video.